En realidad es un concurso del logo del hogar, como el hogar de ancianos no tiene un logo que lo represente, así que entre todos los compañeros hablamos y dijimos vamos a buscar un logo que las escuelas puedan participar. Bueno, el poder tener un logo propio, identificarse, bueno, también con colaboración de la comunidad. Claro, sí, más que nada para la integración de los jóvenes con los adultos mayores y para que haya una integración desde la ciudad hacia los adultos mayores. ¿No había tiempo para inscribirse? Sí, sí, sí. Las condiciones ya están repartidas en la escuela. Igual tenemos el correo electrónico, es hogarjuandeperon.com Lo importante es poder acercarse al hogar, ahí podrán tener toda la información. Sí, en realidad es eso, para que vayan los jóvenes, vayan al hogar y vean a los adultos mayores y que se puedan incentivar para el logo. Claudia, la idea también de tener un logo es para poder identificarse. Para poder identificarnos y también que tantos jóvenes como adultos puedan tener un contacto y una integración y conocer la realidad del abuelo, que en ese momento puedan hacer algún trabajito también. Y es una de las actividades más por el festejo del hogar de ancianos que es el 15 de mayo. Y la idea es que los festejemos en grande, que más que teniendo el logo de nuestra institución. Bueno, repetimos entonces, acercarse que todavía hay tiempo para participar. Acercarse, la fecha es hasta el 8 de mayo y el premio se va a entregar, que va a ser muy lindo el premio sorpresa. Sí, sorpresa, con un jurado y todo. Va a ser entregado el 10 de mayo. Con la información del grupo que ganó, porque la idea es que sean 5 integrantes por escuela. Tanto secundaria, son los últimos años de secundaria, como universidades y profesorados. Muchas gracias. Gracias.